No se asusten ni se espanten, la regulación de los precios prometidos por el alcalde Alejandro Navarro saldañaba viento en popa según Iván Rivelino, director de ordenamiento territorial, aclaró que todo lleva su tiempo, por lo tanto pidió a los beneficiados con este programa de que no se dejen engañar por líderes falsos y que esperen el llamado para que ya concluya el trámite correspondiente. No tenían problema en cuanto al uso de suelo, era todo lo de la exestación de ferrocarril y arroyo del Pirul. ¿Por qué con estas dos? Porque estas tenían uso de suelo, son propiedad municipal y que prácticamente lo único que se requería era un acuerdo del ayuntamiento de desafectación, es decir, convertirlo de propiedad pública para poder uso privado. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hicimos el dictamen, ya estamos en comunicación con Función Edilicia, ya está hecho el acuerdo, nos lo mandó esta semana para revisar los últimos detalles y yo espero que ya a partir de lunes esté en disposición para poder subirlo en el momento que se vea necesario. Por parte del área técnica, pues ya concluye nuestra labor en esta parte. ¿Qué sigue? Una vez que se sube el acuerdo, esperemos que sea en los próximos días y que se desafecte, entonces ya nos ponemos nosotros en contacto con cada una de las personas que se apuntaron para ahora sí iniciar el trámite de la escrituración de estas dos áreas. Va ahí, esquina del ferrocarril, barrio del Pirú, va a unos lotes del Cerro de la Bolita, acá por Cerro de Lorales, que son muy pocos, por eso no se promocionó tanto y ya se tenía la gente. Y con eso damos el primer paso que hablamos en los foros. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue ya se está viendo y se está analizando cuál va a ser el camino del cambio de su suelo, si va a ser a través de un cambio de su suelo independiente o bien si ya se va a arrancar directamente el PMDUED. Estamos en esa época donde en cualquier momento se toma la decisión que dirá uno u otro camino, pero por lo pronto ya el primer paso ya está a punto de darse para ya poder empezar con la escrituración de estos lugares. Sí, aquí hemos sido muy claros, hemos querido siendo muy claros y de hecho muchos que nos hemos visto nos dicen, sí, sí han sido muy tajantes en cuáles son los pasos, pues que confíen, o sea, ya les dijimos cómo va a estar, ya hicimos las jornadas para apuntarnos personalmente, no aceptamos, de hecho de la gente que se apuntó, toda esa gente que fue directamente con el personal de la dirección de vivienda, entregó sus documentos, entrevistó de manera personal, no aceptamos ninguna lista o ningún conjunto de gente a través de ningún líder. Entonces, eso es muy, hay que decirle a la gente que debe tener muy claro, es, el trámite va a ser personal.